Hola, hola. Hola a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo le están pasando en la luna? Claramente, claramente, el día de la luna llena en Leo, en esta horrible conjunción, terrible alineación, tenía que pasar esto. Tenía que dar algo que marcara la diferencia este día. Bueno, espero que muchos la estén pasando bien. Y los que no lo están pasando bien, genial también. Como les dije, yo estoy perfecto hoy. Pero demasiado bien. Como ya les dije, hace unos días que empecé con mi declive, con mi conflicto, ya exploté, ya lloré, ya hice todo mi catarsis de esta preparación de la luna y hoy ha sido excelente. Bueno, entonces vamos a acá, en Egipto, son las 11 y media de la noche y mañana, a las 6 de la mañana, tenemos salida, todo el grupo hasta el templo de Edfu, de Horus, así que hoy puede ir 5 horas o menos. Así que voy a tratar de ser concreto. Resumen de hoy. Tratemos de hacerlo concreto. Resumen de hoy. Hoy el tema son los fundamentos. Fundamentos. Y eso hemos hablado en muchas ocasiones de muchas maneras, ¿sí? Así que vamos a ir al grano de este tema. Fundamentos viene de fundus, que significa lo que está abajo, lo que está en el fondo, lo que está en lo profundo. Y el elemento viene de elemento con el cual se hacen las cosas, ¿sí? La herramienta con la cual se hacen las cosas. O sea que fundamento tiene que ver con esa herramienta que sostiene desde las bases las cosas. Habla del medio, de la estructura por la cual se sostienen las cosas desde abajo. Bien, el fundamento está relacionado con el punto fijo sobre el cual se construyen las cosas. Por eso se le llama también fundamentos a lo que sería la estructura básica de una construcción. La base de una construcción en arquitectura serían los fuentes, los cimientos de algo que después se va a ir construyendo arriba. Sin fundamentos no puedo construir nada hacia abajo. Entonces es lo primordial, lo principal, es el elemento sobre el cual se construyen las cosas. Y ahí está la clave, que los fundamentos son los principios sobre los cuales se fundamentan todas las cosas. Sobre las cuales encontramos lo fundamental de la vida. Cuando hablamos de lo fundamental solemos decir ¿qué es lo fundamental? Comer, dormir, las cosas que son fundamentales que significan que sin eso no se puede hacer nada por encima. Si tengo los fundamentos de la vida, como comer, dormir, reproducirse, si los tengo incorporados, los tengo trabajados, los tengo atendidos a esos tres principios. Entonces todo lo demás son decoraciones, son construcciones que puedo ir haciendo, cambiando, transformando. Lo importante es tener esas las fundamentales acomodadas, tranquilas, como principios básicos sobre los cuales puedo construir, reconstruir, hacer lo que quiera. Y cada generación, cada experiencia, cada vida, cada circunstancia me va a ir mostrando una nueva forma de construir sobre esos tres cimientos. Algo que estuvimos hablando todos estos días, esos tres cimientos. El tema de los fundamentos, el tema de los fundamentos y el tema de relacionado a los principios hace que entendamos muy fundamental. Y esto fundamental es que que todo lo que yo hago en la vida, mis objetivos en la vida tienen que ver con lo que con lo que es fundamental en mi vida. Normalmente yo busco en mi vida hacia futuro las cosas que para mí son fundamentales. Entonces en la vida busco hacer cosas para conseguir comida, busco hacer cosas para estar tranquilo en mi, busco hacer cosas para poder producir y sentirme realizado. Normalmente son esas tres cosas las que me mueven constantemente en la vida. Parten de esos tres fundamentos. Por lo tanto, el fundamento por el cual me estoy moviendo es el que está generando mi propósito. Pero que siga en este razonamiento. El concepto si el concepto entonces implica que lo que nosotros estamos haciendo en la vida. Como cuerpo físico, como humano en este planeta Tierra está directamente relacionado a los fundamentos de mi biología. De donde vienen todas las cosas que fundamentan la razón por la cual existo. Es decir, yo existo, hablo, comunico, vivo, respiro, hago cosas. Porque desde personas antes que yo han hecho cosas para que yo pueda estar acá. Han construido la casa que es mi cuerpo. Y cada uno de ellos ha ido sumando algo nuevo. Ha ido poniendo algo nuevo. Pero todos estamos construyendo sobre alguien que fue el primero que construyó. Que fue el primero que puso los fundamentos. La piedra fundamental de esta casa que llamo mi cuerpo. O sea que yo lo que estoy haciendo es redecorando con mi vida. Redecorando una casa que ya fue construida. Y cuyos cimientos se hicieron hace miles y miles de años. Este concepto nos va a ayudar a entender que no es que yo humano, yo humano aquí y ahora. Un individuo separado de todos los que existieron antes de mí. Sino que todo lo que lo que fue pasando cada una de las personas en las en las en cada generación a lo largo de miles de años. En realidad fueron construyendo este cuerpo. O sea que yo soy el resultado de este cuerpo. Pero alguien empezó a construirlo en algún momento. Alguien puso las primeras bases de este cuerpo humano que yo soy. Y esos son los fundamentos. Y esos fundamentos son los que determinan a dónde estoy yendo. Qué es lo que estoy haciendo. Cuáles son mis objetivos. Qué sucede que a todo a toda esa construcción. Esto ya lo hablamos en otro vídeo. Perdón. Es que hay algo que me salta en el ordenador y no sé si es un problema y se me va a apagar o qué. Y no me está. Le digo que basta y me lo sigue apareciendo y me incomoda todo el tiempo. Lo que decía. El concepto. El concepto entonces de. El concepto de los fundamentos. No son solamente entender lo que sucedió en el pasado. Sino las bases de lo que está construyendo mi futuro. Porque todo lo que yo empiece a construir a partir de mí hacia adelante. Está relacionado con la estructura de los fundamentos que se crearon en el pasado. ¿Sí? Como una casa, un edificio. Dependiendo de la forma que tenga la base. A partir de eso es como yo voy a ir construyendo hacia arriba. Entonces, tomemos ese ejemplo para entender cómo construir futuro es directamente relacionado con la estructura del pasado. Esto. Vamos a analizar primero este concepto. Este concepto de si yo decido crecer y expandirme hacia otra dimensión. Si yo decido crecer, ascender hacia niveles superiores de conciencia. Voy a estar siguiendo el mismo patrón. ¿Sí? Voy a estar siguiendo el mismo patrón que es el que me indica por dónde puedo subir. Porque ahí está la fuerza de sostén. Es la única manera de hacerlo. Y esto que importa. Fíjense que normalmente cuando nosotros hablamos de pasar a otro nivel de conciencia. Solemos querer liberarnos de los patrones del pasado. Soltar el peso de la historia. Romper patrones. ¿Pero qué pasa? Si nosotros estamos hablando de ir hacia otro nivel de conciencia. Y encima queremos romper los patrones de abajo. El edificio se nos va a caer. Eso va a implosionar en cualquier momento. ¿Sí? Entonces no se puede construir en el cielo algo sin tener cimientos en la tierra. Por esto mismo la gran tarea que tenemos es observar hacia abajo. Observar la historia. De dónde viene. Cuáles son los cimientos. De nuestra genética. De nuestra historia. De nuestras culturas. De todas las cosas que nos hacen reconectarnos con el fundamento de por qué estamos haciendo lo que hacemos. Para poder crecer alto hacia el futuro es necesario entender la fuerza y la estructura del pasado. En una cuestión arquitectónica. Seguramente todos sabrán. ¿No? Los que sobre todo sea alguno que si hay arquitectos por acá. Yo de arquitectura no sé mucho. Pero más o menos para entender esto. ¿Qué sucede? Si yo quiero crecer hacia arriba. Lo primero que tengo que ver es cuán fuertes son los cimientos que sostienen estructura. Y si yo quiero subir más y más alto voy a tener que sostener este peso. Y por lo tanto voy a tener que hacer otras fuertes. ¿Sí? O sea voy a tener que ensanchar mi estructura de base. Mi pasado. Para sostener hacia arriba y que haya estabilidad en la estructura. O sea que cuanto más alto quiero llegar. Más amplio tiene que ser mi pasado. Más al futuro quiero ir. Más conciencia tengo que abrir a de dónde vengo. ¿Se entiende? Sí. Por eso es importante hablar del pasado para poder construir futuro. Esta explicación nos ayuda a entender algo también. De que nosotros tenemos un pasado que es físico. El corporal. Y que normalmente es el que seguimos una y otra vez. La estructura que seguimos hace que la base sea la biológica. La base del cuerpo. Y yo vida tras vida voy sumando el era de ladrillos y ladrillos y ladrillos. ¿Sí? Y voy sumando cada vez más estructuras y más pisos cambiando mi nivel de conciencia. Entonces voy viendo cada vez más alto. Voy observando cada vez más el horizonte. Me voy dando cuenta más de dónde estoy. Puedo ir creciendo. Pero ¿qué sucede? Si una persona sigue avanzando, avanzando, avanzando. Negando su pasado. Pero a su vez queriendo ir al futuro y construir cosas nuevas. Liberándose del pasado. Lo único que hace es seguir una y otra vez. Construyendo en línea recta sin ningún contrafuerte. ¿Sí? Y por lo tanto, por lo tanto lo que sucede es que tarde o temprano esto se convierte en un torre. ¿Y qué pasa en la torre? Como en el tarot. ¡Pah! Se cae. Colapsa. ¿Sí? La crisis. Y esos son los momentos que solemos estar viviendo. Las grandes crisis que tenemos son porque en lugar de querer construir historia, tratamos de escaparnos de la historia. Y cuando nos queremos escapar de la historia y de las bases de la tierra, lo que hace es que el edificio colapsa una crisis tras otra porque no logramos sostener los fundamentos. Entonces, que este cuerpo, para que este, estas bases del cuerpo realmente puedan sostener la fuerza, necesita contrafuerte. Y estos contrafuertes van a ser el alma y el espíritu. El alma y el espíritu son los que van a ir sosteniendo. Entonces, significa que voy a tener un pasado de mi alma también que incorporar. El pasado de otras vidas, de otros mundos, de la historia que no tiene que ver con mi cuerpo físico, sino con la historia de mi energía. Por otro lado. Y por la otra, el contrafuerte del espíritu que me habla sobre mi historia universal, sobre el cosmos, sobre las cosas de donde vengo. El pasado de la tierra, el pasado de la galaxia, de las constelaciones, de la esencia universal, del yo soy. Ese es el otro contrafuerte. Entonces, tengo la base del alma, la base del cuerpo y la base del espíritu. Y así puedo construir un camino hacia la divinidad. Recordemos entonces que el cuerpo es el que necesita comer. La base fundamental del cuerpo necesita comer. La base fundamental del alma necesita dormir, soñar. La base fundamental del espíritu necesita reproducirse, es decir, manifestar algo. Vimos estos tres cuerpos y pasados constituyen la base de todo ser vivo. No son cosas diferentes, sino que espíritu, alma y cuerpo tienen los tres, cada uno, un fundamento desde el cual construyen la vida. Dormir, comer, reproducirse. Bueno. Es acá cuando entendemos, cuando entendemos que estas bases del ser son el fundamento para el cual yo estoy yendo hacia el futuro. La razón que me mueve hacia adelante es la base de estas tres. Si yo me conecto con estas tres, puedo construir mi camino. Si yo solamente sigo el camino del cuerpo físico o del alma o del espíritu, se cae la torre. Es así que para poder llegar alto a los cielos es necesario reconocer nuestra historia y fundamentos por las cuales queremos ir al cielo. Y justamente hoy, este día es un día, astrológicamente, para plantearse eso, para plantearse el cómo utilizo mi pasado como base de mi futuro. ¿En base a qué estoy construyendo mi futuro? Esa es la pregunta de hoy. ¿Sí? Entonces, recordar que los días como hoy son los días torre. Son los días en los que se nos muestra si hemos estado construyendo una torre o hemos estado construyendo una estructura firme. Una de las claves, entonces, como habrán visto, para que la torre no colapse, es no buscar crecer hacia arriba, sino expandirme. ¿Ven la diferencia? La diferencia no es buscar la ascensión hacia la luz, sino expandirme para poder sostener esa luz. ¿Y cómo me expando? Abriendo mis límites, no quedándome solo con lo que creo, con lo que pienso, lo que escucho. Haciéndome preguntas, indagando más en mi pasado, buscando en otras culturas, en otras filosofías. Abriendo mi mundo, mi mundo mental, mi mundo emocional, mi mundo físico. La expansión implica no quedarse estático en el mismo lugar. La expansión implica poder ampliar mi terreno de construcción de mí mismo. Y recordemos que la base está en la tierra, está en la historia. Está aquí. Entonces, hay que buscar nuestra historia familiar. Buscar todo lo que pasó en nuestra historia familiar. Buscar por el lado del alma la historia. Aprender de la historia, qué pasó hace miles de años. Y ahí voy a ir encontrando con qué periodos históricos me relaciono más. Para ver en qué vidas vivía en esos países. A veces no se trata de sentarse a meditar y recordar otras vidas. A veces se trata de estudiar, de ver historia, de ir a una cultura. De abrir mi horizonte para percibir la memoria del alma. De leer libros para nutrirse en el espíritu. Hacer cosas artísticas para que el espíritu vierte. Recuerden, los fundamentos de nuestro alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu son la clave de nuestro futuro. Conocer de dónde surgen y cuál es nuestra historia. Es lo único que amplifica nuestra capacidad de construir hacia adelante. ¿Sí? Bien. Vamos entonces a la información de hoy. Vibración de hoy es DU. La afirmación es YO SOY, esencia del sendero de luz. El código del día de hoy es el CILICIO. En toda la corteza terrestre, este elemento es el 28%. Es decir, el segundo más importante. Es la base generadora de todas las rocas volcánicas, cristales, grasos y minerales como granito, mica, turmalina, aluminio y varios otros. Debido a ser el sustento del mundo vegetal, es uno de los nutrientes más importantes para el crecimiento de los vegetales. Algo que hace que sus consumidores incorporen este químico como esencial. Sobre todo, mejorando los sistemas neuronales y reparación de células y creación del sistema cutáneo y muscular, queratina, dientes y cartílagos. Recordemos que este mineral, el CILICIO, debido a que genera tejidos y estructura en la parte física del cuerpo, es también la que registra la media. Así que tener una buena base con dieta en CILICIO es bueno para despertar, para tener mejor memoria, recordar más, conectarse con la red del planeta. Vamos a la alineación. Nos sentamos cómodamente. Nos concentramos en la respiración. Vamos a hacer un masaje en nuestro cuerpo, desde los pies a la cabeza, reconociendo cada parte. Vamos a hacer un pasaje en nuestro cuerpo, desde los pies a la cabeza. Vamos amodar de plusieurs tajos y te moverse con estas noches. Vamos arezman. Vamos a hacer un masaje en el caer. Consдuo este binómetro. Inhumano a salir, porque acかった de cuatro Hawaii. Son del fuente medio ambiente en el cILICIO. Precisamos ejerlo a tener un centro de conversación. ¿Se sufic Castro ahora, cared man decides de hacerlesfenso? Bienvenidos! Inspiro profundo Y reconozco a mi cuerpo Como el templo de mi alma y mi espíritu Y con imaginación Comenzamos a diseñar este templo Como el templo de mi alma y mi espíritu Que mi imaginación, que mi mente Me muestra Si este templo Es como una cueva Como un palacio Como una iglesia Como un templo antiguo Un círculo de piedras Sin juicio Reconozco de qué forma Contemplo al templo De mi espíritu Y mi alma A mi cuerpo Un círculo de piedras Un círculo de piedras Observo Si el templo tiene murallas Si está protegido o abierto Si hay árboles, plantas o es un desierto Observo si está abierto o cerrado Si hay pueblo alrededor o solo naturaleza Y me concentro en los fundamentos De esta construcción ¿Por qué le construí? ¿Quién le construyó? ¿En qué parte de mí Se encuentra mi conciencia? ¿Estoy en la base? ¿Estoy en el medio? ¿Estoy arriba de todo? ¿Dónde me encuentro en este templo? Reconozco Que allí donde me encuentre Es gracias A los fundamentos del pasado Llevo mi atención A las piernas A las rodillas De este templo Donde se encuentra Toda la historia De sus constructores De sus arquitectos Obreros Obreros Y les comunico Y les comunico a todos ellos Que honro Lo que han construido Que yo pueda estar hoy aquí Contemplándoles Desde lo alto Y les honro En mi vibración Reconociéndome La construcción De todo mi pasado Buscándome Futuro Subt identifies En mi Denver ongo Un 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 Y recuerdo que esta construcción es mi camino hacia la luz Yo soy la esencia del camino de luz Yo soy la esencia del camino de luz Yo soy la esencia del camino de luz Inspiro profundo y me expando Extendiendo los cimientos, los centros De mi alma, mi cuerpo y mi espíritu Extendiendo los cimientos, los centros Muy profundo Y reconozco que todo el universo se fundamenta en mí Pues yo soy el fundamento universal Yo soy la fundación del yo soy Inspiro profundo Inspiro profundo Y suavemente comienzo a llevar esta conciencia Acariciándole y volviendo aquí y ahora Yo soy la fundación del yo soy la fundación del yo Y yo soy la fundación del yo Recordemos, la base de nuestro futuro es la expansión de nuestro pasado Gracias a todos por estar ahí como siempre Y nos vemos mañana a la misma hora Gracias a todos por estar aquí